Viendo estas imágenes resulta difícil creerlo, pero este jueves el volcán de Cumbre Vieja ha dado un respiro a los vecinos de La Palma. Sigue expulsando lava y ceniza y preocupa la calidad del aire, pero sus temibles coladas transcurren sobre otras previas sin amenazar nuevas superficies tras el derrumbe parcial del cono volcánico que se registró el pasado martes. Las autoridades isleñas han aprovechado la tregua para autorizar a los vecinos de distintos barrios evacuados a recoger enseres bajo supervisión de las fuerzas de seguridad. El presidente regional, Ángel Víctor Torres, considera que aún es pronto para hacer una evaluación de daños. Estamos ya sin ninguna duda, sin ninguna duda, ante el volcán más grave que ha sufrido la Unión Europea, Europa en su conjunto, en los últimos 100 años. Y por tanto, los daños económicos que aún no sabemos porque estamos aún en la emergencia serán los más cuantiosos de cualquier otro volcán que haya tenido toda Europa en 100 años. Mientras tanto, la población tiene que lidiar con las toneladas de ceniza que caen constantemente sobre La Palma. Soldados del ejército español están limpiando los fijados de edificios para evitar un posible colapso debido al peso de la ceniza y a las sacudidas de los muchos eismos que se registran a diario en la isla.